Por una senda van los hortelanos, que es la sagrada hora del regreso. Con la sangre injuriada por el beso de invierno, primaveras y verano. Viene de los esfuerzos sobrehumanos y van a la canción y van al beso y van dejando por el aire impreso un olor de herramientas y de manos. Por otra senda Dios, por otra senda, que no conduce al beso aunque es la hora, sino que merodea sin destino. Bajo su frente trágica y tremenda, un toro solo en la ribera yoda. Olvidando que es oro y masculino, que es oro y masculino. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos